Bueno, y estamos desayunando acá con Norberto y Azucena, ellos tienen, Norberto tiene 82 años, Azucena tiene 77. Y ellos están desayunando como si fuera un día más en una mañana fría de Córdoba, pero para ellos no es un día más, porque hoy están cumpliendo 60 años de casado, Azucena. Sí, sí, 60 años. Recién queríamos acordarnos de qué bodas son 60 años y no sabíamos qué nombre tiene, ya pasaron bodas de plata, bodas de oro, ya han roto todos los récords ustedes. La verdad que no sé, me acaban de tirar acá una noticia que se llaman bodas de diamante, pero en realidad no tengo la seguridad. Bueno, Norberto, si tuviera que hacer un resumen de estos 60 años de casado, ¿qué diría? Qué rápido que pasaron. ¿Por qué? ¿Porque sigue con el mismo amor del primer día? Sí, sí, una parte de eso que uno ha convivido tanto y todos lo hemos hecho juntos, donde había que viajar, viajábamos juntos, estábamos siempre unidos en ese aspecto, ¿no? Y bueno, y no estoy arrepentido. ¿Usted cree que ha sido la mejor decisión de su vida? ¿Verdad? Azucena, ¿qué puede decir usted de estos 60 años? Muchas cosas podría decir, pero realmente digamos que hoy la elección se vuelve a repetir como hace 60 años. ¿Hoy se repite como el primer día se vuelve a repetir la misma elección? Sí, porque yo creo que en realidad, ayer me preguntaban cuál es el secreto de haber vivido 60 años, y yo creo que es elegirse cada día. Cuando una pareja cada día se elige como únicos, es lo mejor que puede haber. ¿Y a qué edad se pusieron de novios ustedes? Chicos, yo tenía 15 años y el 20. ¿Y allí nunca más se separaron? Jamás nos separamos, salvo circunstancialmente por razones de trabajo, en fin, alguna otra circunstancia familiar, alguna cosa así, por una enfermedad de un padre o de un familiar, alguna cosa así. Pero realmente lo que hemos hecho siempre ha sido. Norberto, usted la vio de chiquita, 15 años, puso el ojo y de alguien más no la soltó nunca más. Exactamente. Yo así que, bueno, ella es de Curuzo, yo andaba por aquella zona y me engancho. De corriente es ella, ¿y por qué terminaron acá en Córdoba los dos? Sí, porque yo soy retirado. Entonces, de allá, justo cuando nos estábamos por casa, me sale el pase a Upaya. Y claro, había, o me venía solo, o, y vais a ver qué pasaba después, o nos casábamos y veníamos juntos. Y de allí usted dijo, me vuelvo con él. Mirá, parece que dudó. Pero usted dijo, me vuelvo con él, y así como si hubiera sido un abrir y cerrar de ojos, ya pasaron 60 años. Sí, parece que fue ayer. Una alegría muy grande verlos así. Y como decíamos recién, los vemos desayunando juntos como si fuera una mañana más. Pero no lo es para ellos dos, porque son 60 años de casados y, como dicen ellos, 60 años de elegirse todos los días. Siguen ustedes.